Gracias señora Matón, buenos días estimada familia, me da mucho gusto saludarle y bueno ya sabe, salga abrigado porque son 13 grados centígrados, es una temperatura prácticamente ya se considera fresca, pero el punto aquí es que durante el día va a descender la temperatura, no mucho, estamos hablando de 15 a los 16 grados centígrados, sería la temperatura máxima, o sea, sería todavía una temperatura fresca, agradable. El punto aquí es que si usted va a doblar turnos y durante la noche también va a trabajar, llévese la buena chamarra porque en la noche es cuando pum, bajan las temperaturas, descienden las temperaturas, le dice chao, vaya el ambiente agradable y se quedan con temperaturas durante la noche frías, estamos hablando de 10 grados centígrados a las 9 de la noche y luego la madrugada llega fría porque tenemos la masa de un aire, de un sistema frontal, el número 21 de la temporada y vamos a tener días nublados, entonces hasta la sensación térmica como va a estar escaso el sol va a ser menor y recuerde aunque haya días nublados siempre utilice bloqueador solar porque la nubosidad, las nubes no protegen de los rayos ultravioleta, a pesar de que usted vea nubosidad y diga no me va a hacer nada el sol, no hay sol, póngase el bloqueador solar, el UV siempre va a estar ahí. Ahora 13 grados centígrados actualmente en cielo nublado, la mayor parte del día de nublado a parcialmente nublado viendo un poco pequeños bloques de sol en la tarde 15 a 17 grados centígrados como temperatura máxima y en la noche de 10 a 11 grados centígrados con parcialmente nublado. Todo el día vamos a tener viento ligero, el viento ligero me refiero a viento que mueve un poco las hojas de los árboles, que mueve el cabello, hasta ahí estimado televidente, no tolvanera, más hacia San Pedro y Francisco y Madero, pero no tolvanera. Ahora, mañana martes 10% de probabilidad de lluvia, es muy escasa, desde la semana pasada se lo habíamos comentado que solamente había un 10% de probabilidad de lluvia, es muy escasa y sería durante la noche. Ahora prepárese porque mañana es cuando bajan los termómetros, estamos hablando a una temperatura muy fría, regresamos a los 7, 8 grados y máxima 19 parcialmente nublado y miércoles y jueves ya recuperando temperaturas, pero continuamos con días parcialmente nublados entre los 11 y los 12 y máxima de los 23 a 24. Pasemos a la comarca lagunera, que tenemos en las temperaturas máximas, en Nazas 16 como máxima, Matamoros 16, Gómez Palacio y Viesca parcialmente nublado, allá va a estar más parcialmente nublado que nublado, en los 16 grados, en Ciudad Lerdo con 15 como máxima, para Parras de la Fuente con 13 grados centígrados como temperatura máxima, Madero, Bermejillo 16 grados centígrados en Madero, parcialmente nublado la mayor parte del día, y nublado para Bermejillo, parcialmente nublado para Tlahualilo, San Pedro y Mapimí, entre los 14 a los 17 grados centígrados. Ahora, a nivel nacional, estimado televidente, tenemos muchas cosas que platicarle, ahorita no hay un protagonista, son varios, pero bueno, vámonos con el principal. Frente frío número 21, este se extiende sobre el norte de Veracruz y el sur de Tamaulipas, este sistema frontal es el que va a descender las temperaturas en el norte y centro del país, estimado televidente, pero no nada más este frente frío nos va a afectar a la comarca lagunera, tenemos también, recibimos la temperatura mínima, pero a lo que me refiero es que viene en camino un sistema frontal, ya está entrando el número 21 de la temporada, de 100 de las temperaturas a partir de esta tarde, no vamos a alcanzar una máxima extraordinaria, estamos hablando de 15 grados centígrados, a lo mucho 17 en la noche, en la noche prepare chamarras, porque es cuando sentiremos el frío, estamos hablando de 10 grados centígrados durante la noche y la madrugada, aún más, y en la noche entre los 10 a los 11 grados centígrados. Hoy no hay probabilidad de lluvia, entonces si quiere lavar su coche adelante o la ropa de su familia, ahora recuerde que a pesar de que tengamos el día nublado, la nubosidad también les puede afectar y las personas que tienen también alguna fractura de años atrás pueden sentir un poco más de ese mal tiempo buena cara, porque a partir del miércoles empezamos a recuperar temperaturas, las mínimas estarán como en estos momentos, entre los 11 a los 12 y las máximas entre los 23 a 24. A nivel nacional, observe, estimado televidente, observe la pantalla, tenemos de todo, ojo aquí, las lluvias más intensas van a ser para Veracruz, Oaxaca y Puebla.